Ninguna nueva ley. Moisés y Mohamed trajeron nuevas leyes y nuevas regulaciones para sus pueblos respectivos. Moisés no sólo dio los diez mandamientos a los israelitas, sino también una ley ceremonial comprensiva para guiar a su pueblo. Mohamed vino a un pueblo absorbido en el barbarismo y la ignorancia. Se casaban con sus madrastras. Enterraban a sus hijas vivas. Embriaguez, adulterio, idolatría y juego de azar estaban a la orden del día. Gibbon describe a los árabes de antes del islam en su declive y caída del imperio romano, el hombre brutó, casi sin sentido, apenas se distinguía del resto de la creación animal. No había prácticamente nada que se podía distinguir entre el hombre y el animal, de aquel tiempo. Eran animales en forma humana. De este abyecto barbarismo, Mohamed los elevó, en las palabras de Thomas Carlyst, portadores de antorchas de luz y conocimiento. Para la nación árabe era como un nacimiento de la oscuridad a la luz. Primero Arabia se hizo viva gracias a ello. Ese pobre pueblo de pastores vagabundeaba inadvertido en su desierto desde la creación del mundo. Vemos al inadvertido convirtiéndose en un mundo notable. El pequeño hizo grande al mundo. Un siglo después, Arabia estaba en Granada por una parte y en Delhi por otra. Mirando con valor, esplendor y luz de genio, Arabia brilla por encima de una parte del mundo. El hecho es que Mohamed dio a su pueblo una ley y un orden que nunca antes. En cuanto a Jesús, cuando los judíos sospecharon que él podía ser un impostor, que tenía por objetivo pervertir sus enseñanzas, le costó penas y sudores para asegurarles que él no había venido con una nueva religión, ninguna nueva ley, ninguna nueva regulación. Voy a mencionar sus propias palabras. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogarla, sino a consumarla. Porque en verdad os digo que antes pasara en el cielo y la tierra que falté una jota o una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. El libro de Mateo en la Biblia, capítulo 5, versículos 17 y 18. En otras palabras, él no había venido con nuevas leyes o regulaciones. Sólo vino para completar la vieja ley. Eso es lo que dio a entender a los judíos. A menos que estuviera hablando con la lengua de engaño, tratando de que los judíos la aceptasen como hombre de Dios y con subterfugio tratar de hacerles tragar una nueva religión. No. Este mensajero de Dios no recurriría nunca a tales medios sucios para subvertir la religión de Dios. Él mismo cumplía las leyes. observaba las leyes de Moisés y respetaba el sabbat. En ningún momento un judío le señaló con el dedo diciéndole, ¿por qué no ayunas? o ¿por qué no te lavas las manos antes de cortar el pan? Cargos que siempre fueron impuestos a sus discípulos, pero nunca a Jesús. Esto es porque un buen judío siempre honra las leyes de los profetas que le precedieron. En una palabra, él no creó ninguna nueva religión y no trajo ninguna nueva ley como Moisés y Mohamed. ¿Es esto cierto? Pregunté al cura y él me contestó, sí. Yo le dije, por consiguiente, Jesús no es como Moisés, pero Mohamed es como Moisés. ¿Cómo fallecieron? Ambos, Moisés y Mohamed, murieron de muerte natural. Pero según la cristiandad, Jesús fue muerto de forma violenta en la cruz. ¿Es esto cierto? El cura contestó, sí. Yo afirmé. Por consiguiente, Jesús no es como Moisés, pero Mohamed es como Moisés. Residencia divina. Ambos, Moisés y Mohamed, fueron enterrados. Pero según vosotros, Jesús está en el cielo. ¿Es esto cierto? El cura afirmó, sí. Yo le dije, por consiguiente, Jesús no es como Moisés, pero Mohamed es como Moisés. Gracias por escuchar este vídeo hasta aquí. Con el nuevo título, Ismael, el primer nacido, vamos a continuar en el vídeo próximo. Nos vemos ahí. Chao.